Un incendio se registró la tarde de este jueves en el sector conocido como Rabo Largo, como una 7 del distrito. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que la conflagración se presentó en una vivienda de este sector aledaño al barrio Los Corales, donde la comunidad logró controlar las llamas mientras llegaban unidades bomberiles a atender la emergencia. Posteriormente, cinco unidades continuaron con el enfriamiento del inmueble. En el incendio resultó afectada una habitación en la que se encontraban elementos como cama, televisor y cuna, los cuales se quemaron. En este hecho no se reportaron personas lesionadas, solo pérdidas materiales. Las autoridades investigan cuál sería la causa que originó esta conflagración en la comuna 7 del distrito.